Música Hola que tal mis amigos como estan Su amigo Juan Antonio Guajardo El Arriero Nuevamente desde las enramadas Los Ramones de Nuevo León México Saludos compadre Oye compadito Para toda la gente que esta Pidiendo una explicacion De lo que es el pozo para hacer la barbacoa Que tengo yo aqui en mi rancho Este pozo compadre Tiene 1.60 de profundidad Es 1 Por 1 Por 1.60 Si de profundidad Tiene Un metro de ladrillo refractario Y 60 centímetros De block Block normal De concreto Si Con una tapa de acero Es una plaquita de un cuarto De acero Si Este es un metro El segundo El segundo 10 O segundo 10 Si le colocan estas Agarraderas Para no bateria Una ceja Más o menos De dos pulgadas Con un ángulo También de un cuarto Aquí para tener una buena calidad De cocimiento Necesitamos que esta bien caliente Bien caliente Con leña de mezquite Una buena brasa Que haga Carbón Si no hay mas Pero Se lleva Casi 60 centímetros De brasa Por ejemplo Yo aquí Me metí A esta Esto Que están viendo ustedes Lleva Un promedio De 15 troncos De mezquite Más o menos De 35 40 centímetros Por un diámetro De unos 10 pulgadas Si Es lo que se lleva Ya para saber Si el pozo Esta En condiciones Hay que darle Una tallada Si Lo que esta muy caliente Ahorita todavía Tiene mucha brasa Si Se le talla Y que se marche Que se marche Quiere decir Que el pozo Ya esta bueno Ahora si Se coloca Todo Lo que se hace Lo que es la barbacoa Y se Se mete Se sella Se tapa Se sella Y se le deja Mínimo 8 horas De cocimiento Tradicionalmente Se hace Para bodas Fiestas 15 años Eventos especiales Y Se Pone a cocer En la noche A las 6 7 De la tarde Te empiezas a trabajar A las 8 O 6 Y para las 8 De la mañana Ya esta listo Lo que Si es Es el evento En la noche Pues se pone A las 8 De la mañana Y a las 8 De la noche Ya esta listo Espero que Con esta explicación Queden Contestadas Contestadas Algunas de las dudas Que tienen mis amigos Nuevamente Les doy las gracias A todos Y cada uno De mis seguidores Ya brincamos Las 800 mil Hay que seguirle así Saludos cordiales Desde las Enramadas Los Ramones Nuevo León México Conmigo Conmigo Juan Antonio Y Bojardo El arriero Con tocha Y chalacas Saludos Rosa La misma La pagará De la mañana De la mañana De la mañana Gracias por ver el video.